Las experiencias graciosas nunca faltan en la cancha, y es por eso que nos pusimos a conversar con los porteros de los clubes de futsal, y estas son sus experiencias divertidas. Mi nombre es Marco Vallivian, juego en Las Papitas Fútbol Club. Mi nombre es Luis Sebastián Rocado Flores, en el equipo actual que juego es Universidad Cumbre. Edmundo Rodríguez, Club Templar. Mi nombre es Luis Alberto Nogales, del Club Tambondo. Pues no he tenido muchas, la verdad yo como arquero a veces nos equivocamos al salir jugando con los pies, que es lo que más nos cuesta, así que en la anterior partida me pasó lo mismo, quise salir jugando y se la dejé al rival y nos lo empataron. La más divertida fue la salida que me arriesgaba a salir jugando, pese a que nos presionaban y estábamos perdiendo. Eso es más que todo y la alegría de los muchachos al verlos ganar. Cada partido es una experiencia aparte, ¿no? Y todos los partidos son a todos, a full y todas son divertidas porque es lo que nos gusta, ¿no? El deporte. Glooper, todo el tiempo. El arco es como que lo más complicado, un error, te marca para todo el partido y a cambio de un delantero, un gol te deja ir, ¿no? A cambio de un error y chau. Hace unas cinco semanas atrás, jugando un partido, el equipo rival patea, doy rebote y no me pude levantar. De qué cansancio. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias, Alberto. ¡Gracias!